Ojo a esta historia sobre un usuario al que quisieron facturarle más de 30.000 veces lo que había consumido de electricidad debido a un error en las lecturas estimadas, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Esto fue lo que le ocurrió a Nicolás, un usuario de Córdoba que empezó a recibir facturas de su compañía eléctrica, FENIE, con importes que llegaban a más de 2.000 euros. Esto se prolongó durante varios meses, durante los cuales él no dejó de reclamar a la empresa que debía tratarse de un error, pidiendo que corrigieran los importes. En total, eléctrica le quería hacer pagar 9.200 euros, pero FENIE hacía oídos sordos a sus reclamaciones. La compañía se limitó a contestarle que los importes eran correctos y que se correspondían a un consumo real durante esos meses de nada menos que 30.297 kilovatios hora. Se ve que pensaban que estaban facturándole una nave espacial en lugar de a un pequeño piso. Al mismo tiempo, empezaron a amenazar al usuario con llevarlo a juicio si no pagaba de inmediato esas facturas disparatadas. Lo cierto es que el consumo de dicho periodo se había realizado conforme a lecturas estimadas y no reales, y parece que la empresa distribuidora, Endesa, puso las cifras de manera completamente aleatoria, porque el consumo real durante esos meses, el que marcaba el contador de Nicolás, había sido de tan solo un kilovatio hora. El usuario, viendo que FENIE se había desentendido del error y siguió acosándolo para que pagara unas facturas completamente erróneas, acudió a Facua. Nos dirigimos a la compañía, instándole a una rectificación inmediata para que refacturase todos los recibos de Nicolás conforme al consumo real, no a la barbaridad de cifra que había puesto la distribuidora. Fue gracias a esta actuación de Facua que la distribuidora, Endesa, reconoció ese error. Resulta que, como era obvio, llevó a cabo una estimación que no era correcta y trató de atribuir al afectado unos consumos que no habían sido reales en ningún caso. Finalmente, con Endesa, por fin, reconociendo el error en las lecturas y asumiendo que el consumo real fue de solo un kilovatio hora, es decir, este hombre no había estado en la vivienda, no había tenido nada encendido, no había tenido nada de consumo. Ahora, por fin, FENIE no ha tenido más remedio que anular todas esas facturas en las que reclamaba más de 9.000 euros y emitir unas nuevas, ahora sí, consecuentes con el no consumo de Nicolás. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.